Con un auto, con dos hijos, sin la hamburguesa sabe bien Con un auto, con dos hijos, sin la hamburguesa sabe bien Soy la hamburguesa en el rincón más snuff de tu casa No te tomas fríeticas que las que ves acá Pótenlos siempre que quieran, una vilanesa les quiero Milanesa vegana, agarrame la banana En mi barrio no dicen que viene lo que pasó Porque en mi barrio son todos unos paranoicos Que se comieron la manceta de aquel chivito y les dio diarrea Porque no comieron empanadas caseras veganas Con piano, con toda la familia, junto a Santa Claus y mi gato En navidad, en navidad, le podés comprar la tele En navidad, eso no es nada nuevo En navidad, le podés comprar la tele Eso es más nuevo, hace como ocho años que no la ponemos Y a mi me duelen los huevos Y como te diría pollito chico A mi me gustaría ver unos niños junto a Saga Barim Nan nalala Uh! 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 Pero no puedo porque soy mayor y ahora soy auriculado por las cuentas que me manda el estado a través de internet y no tengo con la puta moneda para pagar unas horas plata, una sola plata de la fianza. De haber cuando ya tenía como 17 haber agarrado a la vecinita y decirle yo tengo figuritas y eran impresas.